Ahí está otro contacto, esta está del otro lado de la barra y este señor es cuadrangular, la pelota se fue, viajó por todo lo profundo y así nos podemos despedir de ella por todo el Caribe, viajó la bola, cuadrangular de par de carreras producidas para Héctor Gómez, está acortando la ventaja el conjunto de la República Dominicana. Dicen que pagar es corresponder, Gómez había pifiado para abrir la puerta al equipo de Venezuela para su cuarta carrera.